...nosotros, señor. Eso es lo que tendrían que haber hablado, porque ellos dicen mentiras, mentiras, que van a resolver esto en tres meses, en seis meses. El único que dijo que necesitaba tres años fue Diego Arre. Bueno, esa es una cosa que ustedes han estado más o menos reseñando, y la verdad es que hubo un momento que aquello parecía un torneo demagógico. Es decir, yo voy a hacer 40.000 escuelas, entonces el otro decía, yo hago 50.000, yo voy a crear, imagínense ustedes, es decir, la torpeza de creer que los venezolanos son tan tontos de poder aceptar que una persona de esta en un año va a crear más de un millón de empleos. O sea, esto es una cosa verdaderamente absurda. Entonces, Salvador, yo quisiera preguntarte, porque fíjense, el consenso que tenemos acá, por cierto, vamos a recordar nuevamente que la mensajería de texto es 3, 4, 5, 6, un Bolívar fuerte, más básico, más IVA, a través de la mensajería usted puede decir, ¿quién ganó el debate? ¿Qué cree usted? ¿Quién resultó triunfador en ese importante evento que realizaron los estudiantes? Entonces, Salvador, lo que ustedes han recogido y lo que hemos podido percibir es que la gente se cansó de que lo engañen con falsas promesas, con demagogia barata. Es decir, la gente quiere escuchar realmente soluciones viables para su problemática. Tal vez por eso es que el mensaje de Diego Arria llamó tanto la atención y María Corina Machado, por ejemplo, cuando habló del empleo, al menos dijo algo un poco más sensato. Dijo que hay 3 millones de empleos informales en el país y que ella va a tratar, va a luchar para que esos 3 millones de empleos se conviertan en empleos formales. Ya por lo menos eso nos da una visión un poco más realista de la situación. ¿Qué crees tú? ¿Se cansó la gente del populismo, de las falsas promesas, de esas expectativas descabelladas que a veces se hacen en las campañas electorales? Totalmente el pueblo venezolano está cansado de la demagogia, de la mentira y de la falsedad que vienen los politiqueros de estos momentos a transmitirnos y querer solventar la problemática social. Bueno, Salvador, nos vas a completar tu respuesta después que regresemos del corte porque ya tenemos las 4 y 27. Recuerden que este es su programa Plomo Parejo, hoy analizando lo que ocurrió en el debate, pero desde la visión de las personas de los sectores populares. Ya regresamos, no se vayan de nuestra sintonía.